Es importantísimo. Estos pasajes están llenos de significado y la manifestación de que es un Dios vivo, como dice, ¿no? Que no sólo la fe es cuestión de palabras, que te lo tienes que creer, ¿no? Sino que es que tú también estás llamado a experimentar que Dios es un Dios vivo. Y en cada experiencia en tu vida del Dios vivo es un crecer en la fe. Crecer en la certeza, que Él va contigo, que te acompaña, que Él guía tu vida, que no vas al tuntún, como le dices, ¿no? Tú no vas al tuntún aquí, que no tiene ningún sentido tu vida. Sigue al Señor, ¿no? Y aquí la misión que tenemos los sacerdotes es importantísima, porque es de guía al pueblo, ¿no? O sea, ves al sacerdote, el sacerdote que tiene que ser primero un consagrado, o sea, no se pertenece, pertenece a Dios. Dios, como lo definía San Juan Pablo II, ¿no? Un hombre de Dios para los hombres. O sea, es un hombre que vive totalmente de Dios, de las cosas de Dios, y hace que se entrega para que los hombres, las personas, las almas, puedan atravesar el río, en este caso, de esta vida. O sea, separan las aguas, ¿no? O sea, los sacerdotes estamos puestos ahí como si fuese un puente, ¿no? Un puente por el cual el agua de la muerte no nos hace daño, no hace daño, se para. Estamos nosotros cuando, sobre todo en referencia que nosotros llevamos, por el ministerio que tenemos, llevamos a Cristo, que Cristo es el vencedor de la muerte. Llevamos en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda pasar de este mundo al otro. Somos portadores de la salvación, portadores de la victoria sobre la muerte. Todos los sacramentos tienen este misterio, ¿no? En el Concilio Vaticano II se remarcó, se recalcó, porque ya estaba. Lo que pasa es que es para que no se pierda que los sacramentos no son así como, bueno, sin sentido, ¿no? Todos tienen en ellos el misterio de la pasión de Cristo, el misterio de la Pascua. Pasión, muerte y resurrección. Y sabemos que el fruto de todo eso es el Espíritu de Dios en nosotros. Los sacramentos y en el Espíritu Santo no son nada, no son nada. Es el Espíritu Santo que da vida, ¿no? El Espíritu Santo que hace que la realidad de esos signos, los signos sean realmente una realidad. Por eso nosotros nos dedicamos a la vida en Cristo, ¿no? Llevar la vida de Cristo a los hombres. No debería ser así, ¿no? Que los sacerdotes, pues, viven para otra cosa. O sea, deberíamos estar nosotros llevando a las almas de este mundo a Dios. Somos también, se puede decir así, ¿no? Como pontífices. Somos un puente. Para que las almas experimenten el poder de Dios que los lleva, ¿no? Que los rescata, los pasas de la muerte a la vida. Y así, hermanos. Y todos los signos que hemos visto ahí, ¿no? Para que la gente sepa dónde ir, ¿no? Fijaos en los sacerdotes. O sea, hacerles caso. Siempre que ahora hay que decir así, ¿no? Pero mira los sacerdotes que viven como Cristo vivió. No, no cojas un ejemplo, que no, que no es. Mira los sacerdotes que viven realmente entregados, consagrados. La consagración nos hace diferentes. Somos hombres, ciertamente, pero hombres de Dios. Y ahí es donde aparece la sobrenaturalidad. Nosotros, nuestro ministerio es imposible llevar si no es Dios que nos ayuda. Si no es el poder también de la resurrección que actúa en nosotros. Y tenemos que estar bien impregnados de las cosas de Dios. Bien. No puede ser que tengamos esta bipolaridad o esta doble vida, ¿no? O sea, incoherencia, ¿no? Ya mi vida pagana, mi vida religiosa, ¿no? Y ahora me quito el esto y ahora ya yo no... Podría decirlo yo, ¿no? Estoy de vacaciones. Déjame, yo no voy a hacer nada. Estoy de vacaciones. No. Yo no estaré de vacaciones hasta que me muera. No. Yo estaré de vacaciones cuando el Señor diga, bueno, se te acabó ya el tiempo. Ahora para arriba. Y lo dice San Pablo, ¿no? Me desgastaré y desgastaré hasta que ya en esta vida haya cumplido lo que tenga que cumplir. Oye, si mi tiempo aquí es provechoso para vosotros, prefiero quedarme, sabiendo que ya mi vida es Cristo y una ganancia al morir. Pues así, hermanos. Rezar por vuestros sacerdotes para que lo entiendan, ¿no? Que no... Se ha quedado un poquito así, ¿no? Como la idea de la imagen del sacerdote como que tiene que mundanizarse. Y no tiene que ser así. Cuando sea, cuanto más normal, normal parece ser como que sea que sea pagano. O sea, que sea que le guste. Está todo el día, pues no sé, el fútbol, la no sé qué, cuantos, ¿no? Y eso le hace más sacerdote, ¿no? Son los que viven enamorados de Cristo Jesús. Que están, pues, su vida es Cristo. Y viven de él. ¿Quiere decir que entonces no puedes ver una partida de fútbol? No, pero lo que pasa es que lo que pasamos, al final, le damos más importancia a lo que debería ser momento de... No sé cómo se puede decir, ¿no? De una compensación lícita a que tu vida está fijada en la compensación, ¿no? Y te compensas ahí. Nuestra vida es Cristo. Donde deberíamos descansar es en las cosas de Dios. Entonces, ahí es donde, ¿sabes? Que no es un trabajo en el sentido de que, uff, tengo que hacer esto, tengo... No, no. Nosotros deberíamos gozar y disfrutar, vamos a decir así, ¿no? Cuando nos damos, cuando nos entregamos. Cuando vemos que, yo lo digo, se lo decía a un penitente, ¿no? Dice, tú pide al sacerdote que te confiese que a nosotros eso nos da sentido a nuestra vida, a nuestra misión. Sed pesados y pedid confesión, que lo estamos deseando. Cuando nosotros, cuando se derrama, o sea, nosotros estamos como de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Somos los que como que vamos distribuyendo, ¿no? Esa gracia, ¿no? Como dice, aquí, aquí, pues dice, señor, todo para allá, todo. Cuanto más pidan, mejor. Ojalá se pudiese vaciar, ¿no? No se puede vaciar, es que es tan grande la gracia de Dios que tiene reservada para el hombre. Que queremos eso, ¿no? Dice, pero pide confesiones, que no te vamos a decir, o sea, o no deberíamos decir, porque siempre habrá alguno que dice, no, no, no tengo tiempo, no tengo no sé cuántos, estoy muy ocupado. No, canónicamente, el sacerdote no debería decir nunca que no ante alguien que pide confesión. Dice, sí, ahora, ya, voy. Pues nada, hermanos, continuemos. Oremos para que la iglesia sea una iglesia viva, porque sus miembros están vivos, ¿no? Bien enganchados, bien unidos a Cristo Jesús.